Salto de las semifinales de la Copa 14-15. Buena apertura ahora hacia Suárez. Reclamaban fuera de juego los jugadores del Villarreal. El balón hacia el otro lado. Ahí está recibiendo el cuero Leo Messi. ¡El centro! ¡Gol del Barcelona! Messi a la derecha y con Suárez pegadito a él. Quiso resolver el brasileño. Ahí está abriendo el campo Jaume Acosta. El centro. La pelota rechazada. ¡Gol! De Jonathan Dosantos que iguala el partido. Se ha hecho daño Busquets. Iguala el partido Jonathan Dosantos. Y marca el 1-1. Es verdad que merecía esa cartulina amarilla. Pina. Entraba durísima por detrás. Pero si el Barça quería calmar el partido. Esto le ha venido muy bien. Ahí está Mascherano. Neymar en la primera. Y Jonathan Dosantos también. Ojo a Suárez. Ahí está Suárez. Gol, 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 gol. Gol de Luis Suárez que marca el segundo del Barcelona. Que tiene pie y medio ya en la final de Copa. Con el gol del futbolista uruguayo. Con un Villarreal muy metido arriba. Con 10. Y con el gol de Luis Suárez que sigue. Ahí está tocando Iniesta. Para Jordi Alba. El centro muy pasado al segundo palo. Juega Montoya para Xavi. Cuelga Xavi. Neymar. Gol, 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 gol. Gol de Neymar que marca el tercero del Villarreal. Segundo del brasileño. Sonríe Neymar Junior. Neymar Junior que pone el 1-3 con el que el Barcelona probablemente vaya a cerrar ya el partido. Y ahí está Marcos en banda derecha. Era hora que la cede. Para de Marcos. De Marcos al primer palo. Ese balón le cae a Duriz. Cuidado que van a tirar a Duriz. Gol, 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 gol. Gol. Marca la itza a Duriz. Como recibió en la frontal del área Se dio la vuelta Engati lleva a la derecha Y Paul López que no pudo detener El ajustado remate del ariete Del Athletic Club Marca el conjunto vasco Se adelanta en la vuelta De esta semifinal Español 0, Athletic Club 1 Gol del de casi siempre De ariete Tensión dentro de la área pequeña Del área de Paul López Cuidado esa pelota Gol, 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 gol Gol Del Athletic Club Marca y Ceita Alegría entre los jugadores Del Athletic por la importancia de este gol El 0-2 que marca